¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Durante unos años estuve muy equivocado con los camaciparis, con el cultivo de estas especies y ellos sufrieron las consecuencias, particularmente éste. Estos son los típicos árboles de navidad que muchos probamos hacer bonsai con ellos y en cierto momento empiezan a secar las puntas, empiezan a secar ramas y se mueren. Esto pasó con éste pero no llegó al punto de morirse. Pensé en su momento que era por riegos foliares y estaba equivocado. Es por todo lo contrario. Necesitan riegos foliares, necesitan sombra todo el año y quizás algo de sol directo algunas horas al día, pero generalmente sombreado más que ninguna otra especie que tenga. Tanto estos chamaciparis como el inoki clásico, chamaciparis obtusa nana gracilis, como los seca inoki. Todos ellos necesitan las mismas condiciones de cultivo que son mucha sombra y riegos foliares durante todo el año. El punto es que son mucho más delicados de lo que pensaba en un principio. Si bien crecen rápido, también se mueren con bastante facilidad y voy a pinzarlo. Está con mucho verde. Lo voy a pinzar porque en otoño tiende a sacar a activar brotes axilares, brotes interiores, yemas latentes y todo esto. Así que bueno, pues eso es lo que voy a hacer en este vídeo. Vamos a verlo. Bueno, así está. Este tenía esperanzas de tenerle prácticamente como un Ituigawa. Es un tanuki, pero la verdad es que se comporta muy distinto. Me rompe la madera del tanuki, se separa, tiene tornillos y clavos que lo unen mecánicamente, pero termina igual arrancando los tornillos y rompiendo la madera. Algún día probablemente le voy a hacer, le voy a abrir madera muerta por el lado de la madera muerta y así tratar de hacerlo más realista. Pero de momento lo que me importa más que nada es la salud del árbol. Lo que debería importar como prioridad, primera prioridad, es la salud del árbol. Luego ya temas de diseño. Perdí la mayor parte de la ramificación de la primera rama. Esto estaba mucho más guay, pero bueno, se perdió esas ramas y por ahí quedó un brotecito que voy potenciando. Así que, bueno, voy a pinzar. Los Kamae Ziparis no se pinzan tirando así como los juníperos, quitando puntas. Que al principio lo pincé así y funcionó razonablemente bien, pero en principio se pinzan cortando directamente las ramitas enteras, dejando las que están un poco más atrás con algo menos de vigor o acortándolas en longitud, como por ejemplo sería así o así. Cuando ya está en avanzado estado de formación no hay que cortar las puntas de esta manera, porque queda fatal. Pero al principio sí, se puede perfectamente. Lo suyo es cortarlo sin cortar hojas por la mitad, pero tampoco habría mayor problema en hacer esto al principio. ¿Por qué? Pues porque todo eso va a desaparecer en cuanto tenga una temporada de pinzado normal y se puede ganar tiempo haciéndolo así. De hecho, muchos viveros japoneses lo hacen. No digo particularmente en esta especie, sino en juníperos, en todas las especies. Dedican tiempo cuando ya están ramificando fino. Y lo que voy a hacer es cortar, acortar los brotes y los que sean más fuertes quizás los corte por la base. Mi intención aquí era simplemente pinzar, así que eso es lo que hice. Acorté la mayoría de los brotes, algunos los quité por completo y por ahí tuve que ir a por el sombrero porque hacía mucho calor. Realmente todavía no se va el calor. Y bueno, pues ahí haciendo toda la copa. En esta especie se suelen ver las ramas hacia arriba y pretendo dejarlo así, pretendo hacer un estilo con las ramas mucho más hacia arriba que en los juníperos, por ejemplo. No obstante, sí que había un hueco muy grande entre la primera rama y la que está encima. Así que ahí la bajé y también puse una rama secundaria hacia el frente como rama frontal porque quedaba muy fea. Pero bueno, básicamente tampoco quería tocar mucho más. Ahí continuaba un poco con estas cosas. Y en cuanto a la rama trasera también está demasiado arriba, así que una parte de ella la estoy bajando, pero no pretendía tocar más el diseño. Queda un hueco importante en la parte de atrás, pero bueno, todavía tiene que evolucionar, tiene que brotar y bueno, ya estaría. La verdad es que esperando que brote por dentro y que es una especie que si la tratas bien da muy buenos resultados.